Bueno, entonces ahí me estabas mostrando la PreSonus, ¿no? Sí, la pequeña. Pequeña Studio Life. Platica un poquito de la máquina, la Nemesis. ¿Por qué le llamas la Nemesis? O mi Nemesis, más bien. Tu Nemesis porque no queda. Entonces tuve un pequeño problema. Recién compré la Studio Life. Antes trabajaba con una Focusrite 18 y 20. Y decidí pasarme a esta Studio Life. Por cuestiones de que funciona como una especie de controlador por Ethernet. Y pues se me hacía más fácil poder mover los faders. Y poder trabajar con Pro Tools. Hacer automatizaciones, etc. Y además se puede usar como grabadora, ¿verdad? Así es, sirve como interfaz. Y los 24 canales jalan como interfaz. Aparte tengo 16 mixes para 16 personas. Tanto mono como estéreo. Y aparte trae 4 efectos que también se pueden grabar. Conforme lo decidas, ¿no? Y se puede grabar en una tarjeta de SD. ¿Todos los canales o solo son algunos? Todos los canales se graban con diferentes ganancias. Con las ganancias que vienen, por ejemplo, en vivo. Todo lo que entre en línea directa, así va a ser grabado. O sea, lo que pasa después de Gain. O después de la ganancia, eso es lo que entra. Pero si le mueves al fader o le pones Mutes y eso, eso ya no se graba. Exactamente. Digamos que lo que sale de la grabación o de lo que ya se grabó, pasa a la etapa de mezcla. Y entonces ahí puedes hacerle lo que quieras en la mezcladora. Pero lo que entra está inalterado, ¿no? Por todos los faders. Entonces puedo grabar un concierto en vivo para cualquier número de personas. Bueno, hasta 24 canales. Y ya puedo mezclar en Pro Tools, Logic, en Studio One, que es con el que trabajo ahorita por cuestiones de la misma... Que justo se empata muy bien con todo el proceso de la transparencia de software entre el hardware y el software, ¿no? Exacto. Sí, ya es muchísimo más fácil. Todos los botones son totalmente utilizables para cuestiones de Studio One. Cosa que con Pro Tools no funciona. O sea, algunos parámetros no son tan fáciles de acceder con Pro Tools. Y también por eso decidí la... Bueno, entre los dos decidimos la... La operación por PreSonus, ¿no? Y hay algún driver, porque justo ese es el problema que tuvimos en la otra PreSonus. No sé si es específicamente tema de drivers de PreSonus que no están actualizados. O para alguna variante de Mac no funcionan como deberían. Pero no sé si ya salió un update. Sí, hay un update en el Universal Control, que es el driver que maneja la Studio One. Ajá. Studio Live, perdón. Ese es con el que ya haces la compatibilidad entre la Mac y la interfaz. Y aparte ahí en esa compu me tocó instalar todo desde cero, ¿no? Pero... Pero desde menos cero, creo, porque ya no tenía nada. Por alguna razón se vació todo. Es maravilloso que compus con, no sé, 8 GB. Creo que tienes 8 GB de RAM, ¿no? Sí, ya tengo otra. Fortunadamente ya me pude hacer de otra computadora. Ah, padrísimo. Y ya, pero ahora la Nemesis ya no quiere volver a jalar. Entonces... Ya que salgamos del COVID y pues igual echamos un vistazo. O igual justamente usamos esta herramienta de Zoom o alguna otra para asesorías remotas. Entonces, un poco lo que quería aprovechar con Emanuel, él me escribió ayer para ver si podía explicarle un poquito sobre procesos de hacer streaming y demás. Entonces, de lo que me platicabas, ¿quieres hacer streaming a YouTube de preferencia en vivo? ¿O podría ser pregrabado y luego lanzarlo como si fuera en vivo? ¿Quieres interactuar con comentarios? ¿O hay la posibilidad de ser en Facebook? Exacto, sí. La posibilidad de Facebook es más grande que la de YouTube. Ok. Pero me gusta más el sonido de YouTube que los sonidos que puede sacar, los logaritmos que tiene Facebook. Entonces... Los algoritmos, ¿no? Los algoritmos. Algoritmos, sí. Entonces, lo que yo quisiera realmente es esta chava que canta, quiere tener mayor difusión aprovechando esta situación del COVID en la que no se puede salir y no hay mucho trabajo, poder aprovechar esas herramientas que ahorita nos da la tecnología para poder seguir generando y que no quede en el olvido, ¿no? Seguir cantando, dar conciertos, etcétera. Entonces, ¿ella estaría en su estudio o iría contigo? ¿Cuál es ahí el plan? Ella estaría en su estudio. Ajá. Yo iría para allá con este pequeño bebé para que podamos hacer la transmisión. Ahora, no sé si eso sea totalmente necesario. Igual podemos pensar en alguna alternativa de que tú estés de tu lado, de tu estudio y esté allá y se transmita con teléfonos celulares. Es, la verdad, impresionante, aunque obviamente la calidad no es la misma, pero a veces el transmitir desde un teléfono celular a Instagram o a Facebook o a YouTube te resuelve muchas broncas, ¿no? Ahí la cuestión es si ella quiere poner pista de audio y quiere cantar sobre la pista o quiere simplemente cantar acapella o quiere hacer covers. ¿Cómo es un poquito la onda? Sí, más bien es con pistas. Bueno, sería ahorita con pistas. Es como lo que hace en vivo, ¿no? O sea, tocar o cantar en vivo y simplemente combinar eso como con transmitirlo, ¿no? Entonces, usaría el estudio live o tengo la idea del estudio live por la cuestión de que puedo tener mezclas independientes. Entonces, puedo tener una mezcla para la transmisión y aparte puedo tener una mezcla para que ella se escuche bien y ya hacer ese tipo de... Ella normalmente cuando canta, ¿qué usa para poner la pista? Una computadora, por ejemplo. Entonces, tiene una computadora, lanza la pista, eso se va a una mezcladora y en la mezcladora se suma la voz. Exactamente. Con los procesos que ella usa. Entonces, básicamente esa suma sale al público. Exactamente. Ok. Digo, podemos intentar a ver algunas cosas. No vamos a poder experimentar con todo, pero... Una de las cosas maravillosas del Zoom, vamos a hacer así una como mini guía del Zoom. Tú ahí estás viendo en tu pantalla, del lado de abajo tienes una franja con herramientas, ¿no? Ya vimos que tenemos el micrófono, que en cualquier momento lo puedes cerrar, lo puedes tachar y se deja de escuchar. Voy a mostrar algo. Si yo tacho el micrófono, ahorita sí me siguen escuchando, pero si lo cierro, se supone que con la tecla de espaciadora, barra espaciadora, yo puedo mantener apretada la barra espaciadora, entonces abre el micrófono y cuando suelto la barra espaciadora, cierra. Entonces lo voy a intentar. Justo en este momento estoy apretando la barra espaciadora y en este momento me deberían estar escuchando. La voy a soltar. Entonces este es un shortcut que pueden usar en Zoom. La herramienta que estamos ahorita está de moda, el Zoom, para todo lo que son clases virtuales, enlaces y demás. También tenemos una camarita en la que podemos... Voy a darle aquí en la camarita y entonces en vez de mi imagen van a ver un logo, o una imagen fija, que es como mi foto de perfil. Es importante estar al pendiente de esto, sobre todo si van a conectarse más personas, que tengan chance de abrir y cerrar estos dos elementos. Una de las bondades del Zoom es que te permite grabar hasta... Bueno, te permite tener hasta 100 participantes, aunque sea la versión gratis. Y si es la versión gratis y son tres o más, tienes 40 minutos. Después de 40 minutos se cierra y tienes que volver a iniciar una sesión. Si nada más somos dos personas, puedes trabajar bastante más tiempo y no hay esa restricción. Entonces en el caso de ellas, si tú te conectaras vía Zoom, podrían estar viendo los dos. Y ahí hay que cuestionar un par de cosas. Por ejemplo, no sé, Gus Probable y otros comediantes que luego hacen sus streamings. Ahorita Gus Probable estaba haciendo un streaming en Instagram y estaba preparando la comida igual, ¿no? Entonces, si lo que se trata es que ella siga en contacto con su audiencia, tal vez puede ser cosas muy cotidianas. Y la calidad del audio creo que, aunque es importante, en este caso es más importante esa conexión que tienes con el artista, más que una calidad de audio súper espectacular. Creo que sería muy... No sé si contraproducente, pero creo que no tendría mucho caso llevarte toda la mezcladora para tener un canal de música y un canal de voz, ¿no? Entonces, déjame ver aquí en tu barrito de abajo del Zoom, tienes un chat también, ¿no? Que le podemos dar clic. Entonces en el chat podemos escribir algún mensajito. Y pues es una manera de chatear como en cualquier otra. Una herramienta que habíamos usado era el TeamViewer, que también nos permite hacer control de pantalla o compartir pantalla. Entonces, hace rato te mencionaba que en compartir pantalla, ahorita acabo de conectar aquí mi teléfono, yo podría darle compartir pantalla y mostrar el escritorio o una pizarra que voy a compartir en este momento. Entonces ahí tengo una pizarra que no sé si tú ya estás viendo ahí. Y yo aquí puedo poner herramientas y puedo dibujar algunas cosas, ¿no? A ver, así... Hola, todo feo, pero hola finalmente. Esto también puede funcionar para que tú escribas encima de cosas que yo vea en mi pantalla o al revés. Entonces, si yo te doy permiso o yo le doy permiso a mis invitados, a mis participantes de la reunión, de que entren y escriban sobre mi pantalla, se puede. También puedo compartir la pantalla del iPad o del iPhone vía cable o vía AirPlay. En este caso lo tengo conectado por cable. Y vamos a ver si puedo compartirte mi pantalla del teléfono. A ver si lo permite. Ahí te aparece un... Ok. Ok. Entonces, pues bueno, ahí tenemos esto. Y por ejemplo, en la franja de hasta abajo, tercer casilla, donde dice SoloCam, esta es una app que puedes poner en tu teléfono. Esto la verdad es que no sé si funcione con Android, pero este SoloCam lo que hace es quitarle todo el borde a la cámara. Ahorita te fijaste que puse el teléfono en horizontal. Si no tienes una segunda webcam, tú puedes darle aquí Skip y entonces esta cosa empieza a ver todo lo que está viendo la cámara, se está transmitiendo ahorita. Ok. Obviamente estoy temblando mucho, pero ahí ves la L8. Es una versión muy pobre comparada con tu Presonus. Pero esta es la que yo uso para grabar mis podcasts y está como muy, muy, este... Pues práctica, muy portátil, ¿no? Aquí está el tecladito con los shortcuts, ahí tengo el Power Mate y demás. Y pues por ahí tengo una camarita para que vean un poquito el estudio. Tengo una camarita, un tiradero, otra Logitech y por ahí hacemos un... Una imagen hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, esta es una alternativa padre porque puedes compartir la pantalla a tu teléfono o puedes mencionar algunas cosas de aplicaciones que estás viendo acá. Eso es en caso de que tú le tengas que explicar a ella cuestiones para transmitir. Yo creo... Bueno, ahorita vamos a sondear diferentes opciones, pero creo que no es necesario hacer algo tan sofisticado. Entonces, vamos a empezar a hablar de diferentes opciones. Tú ya habías pensado en YouTube, ¿no? Entonces, platíqueme un poquito tu idea del flujo de trabajo. Si fuera YouTube, ¿cómo leerías? Si fuera Facebook, ¿cómo leerías? Pues creo que pensaba que ella estuviera con monitores y pudiera ella estar, este... cantando, haciendo una especie de entrevista con su público que le hicieran preguntas, respuestas, estar moviendo entre efectos, entre cuando esté hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esa era como la idea. Como hacer una especie de concierto en vivo, hace cuenta, más o menos. Ok. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver si esto se pudiera hacer desde YouTube o desde Facebook, ¿no? ¿Ella tiene alguna interfaz conectada? Sí, una Beringer UMC-204. Entonces, esa, si va conectada por USB, podría lanzar la música a esa interfaz y podría conectar su micrófono ahí y manejar todos los efectos desde un software, ¿no? Ajá. Obviamente. Ok. Entonces, te fijaste que aquí en el Zoom le puedes poner la interfaz, como tú pusiste tu Presonus y yo tengo aquí la L8 de Zoom. Desde ahí, ella podría escoger el dispositivo y simplemente usar con tu, en mi caso, tengo el micrófono conectado a la L8. De hecho, les voy a mostrar aquí algo. Este fondo que vende el estudio es un engaño porque yo sí estoy en mi estudio, pero tengo un fondo virtual que está súper cool. Eso no lo actives ahorita, pero puedes activar el fondo virtual. En mi estudio tengo pared verde aquí atrás. Ah, ok. Entonces, esto me permite, aunque no tengas fondo verde, te permite hacerlo. O sea, si en el fondo no se mueve, y esto de atrás no se mueve, tú puedes poner un fondo virtual. Entonces, podría estar en San Francisco o en el espacio exterior o pasarme a sala de audio o estar aquí en una casa súper high... high tech y demás, alguna oficina. Entonces, las primeras clases que di en sala de audio puse esto como el salón 305. ¿No? De sala de audio. Y aquí puedo regresarme al estudio. Entonces, eso es una funcionalidad bien cool que tiene esto. No sé, ahorita no se está compartiendo mi pantalla, ¿verdad? No. A ver si esto se ve. Voy a compartir pantalla. Ahí, ¿ya ven mi pantalla o no? Nada más. Bueno, hasta si estoy viendo. Sí, ajá. Estos que se están moviendo, lo estás viendo. Entonces, aquí, en Virtual Background, yo puedo poner ningún background o un background. Y, por ejemplo, si algo no está bien, le puedo dar clic aquí en el tono verde y decir, a ver, igualalo a este tonito verde. Entonces, ya hace una mejor como representación de la pared de atrás. En el caso de que tengas el green screen, se puede hacer. Pero eso permitiría que ella, por ejemplo, si está en un lugar en donde no le da pena que vean cosas de atrás de donde ella está, se podría activar esto para que tengas un fondo virtual. Que funciona bastante bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces, déjame mostrarte aquí algunas alternativas. Voy a cerrar esta ventana. Y vamos a suponer que nos vamos a lo más simple. O sea, nos metemos a Facebook, tal cual. Y no sé si ella estaría transmitiendo desde su cuenta personal o desde una cuenta un poquito más, este, una fanpage o algo. Una fanpage. Ok. Entonces, yo voy a hacer esto ahorita desde mi página personal, pero podría hacerlo desde otro lugar. Entonces, yo aquí puedo poner, quiero crear una publicación. Ajá. Pero, vamos a ver, crear publicación. Y aquí vamos a poner foto o video. No, vamos a poner video en vivo. Ok. A ver si esto se colapsa. Te voy a echar la culpa, tío. Pero, no, vamos a intentarlo. O sea, no sé si podamos usar la misma interfaz para dos cosas. Pero supongamos que ella tiene ya su interfaz conectada. Funciones destacadas. Si ella ya tiene su interfaz conectada, aquí en el stream, tú puedes poner cuál es la cámara y cuál es el audio, ¿no? Entonces, seleccionar un origen de la cámara, pues yo aquí podría seleccionar la camarita que tengo y un origen de medios. No sé por qué no me está permitiendo seleccionar aquí el audio. Pues debería ser factible que ella aquí seleccione la Behringer. Ok. Y si en la Behringer está pasando todo lo que ella escucha en sus audífonos, tal vez se me hace bastante factible que ella pueda hacer que esto suene. Entonces, tal vez tú, en vez de ir con ella, podrías asesorarla vía Zoom o vía algún otro medio para ver si esto se escucha. Ok. Ok. Y, en teoría, con eso podría ya estar haciendo streaming directo, sin broncas. Ok. ¿No? La ventaja de hacer pruebas, si las haces con tu cuenta personal, puedes transmitir en vez de público, le dices que quieres transmitir solo para algunos amigos, ¿no? Entonces, vamos a ver si aquí podemos poner amigos y... No, pero no quiero amigos, solo amigos concretos. Entonces, vamos a ver cómo apareces tú. A ver si podemos hacer una pruebita. No, Manuel Manríquez. Ok. Entonces, vamos a activar esto, guardar cambios. y aquí yo no veo... Dice que hay un problema. Ah, ya sé por qué es el problema. Necesitas usar el Chrome para eso. Ok. Ok. Pero, bueno, ahí podrías tú configurar esto y probar con el Chrome a ver si esto jala. ¿Sale? Entonces, no quiero ahorita hacerte perder mucho tiempo con eso, pero esta es una alternativa que les sugiero probar, ¿no? Transmitir directo. O sea, no se compliquen la vida, no le metan demasiada producción a esto, hagan un par de pruebitas privadas, tal vez que ella comparta contigo en Facebook o que transmita nada más para que ella lo vea y luego escucha a ver si hay audio o no. Y si esto funciona, ya no tienes que hacerle nada más. O sea, puedes transmitir en el momento en el que quieras, ¿no? Incluso, la otra alternativa es si tienes un celular desde el cual puedes transmitir y tienes unas bocinitas y estás cantando con monitores y todo el rollo, lo que estás escuchando ahí en el cuarto se puede transmitir a través del micrófono del celular. Sin broncas, ¿no? Eso también podría funcionar. Hacen una muy buena chamba los celulares con este tipo de cosas. Ahora, me voy a pasar a otra herramienta que se llama eCAM Live, que es esta de aquí. Esta cuesta, solo es para Mac, ¿ok? Cuesta, antes eran 30 dólares la aplicación, pero ahora ya es incómodas mensualidades. Yo todavía tuve la fortuna de haberla comprado antes y estoy dentro del plan, digamos, le llaman Grandfather, así o este, pues es como un plan antiguo en el que ya no tengo que pagar. Esta herramienta me permite transmitir al mismo tiempo a diferentes cosas, ¿no? Pero funciona mejor cuando solo transmites a un lugar. Entonces voy a ver si abriendo el eCAM, este de aquí, a ver si lo ven aquí en la pantalla. Tienes como una especie de módulo. Con esto estoy haciendo muchos de los streaming, el stream de ayer lo hice con el eCAM. Entonces no sé si viste el stream de ayer que estaba yo dentro de la computadora y estaba enseñando Pro Tools. No sé si fue ese stream que viste. ¿Sí ves esta pantalla aquí con todo este rollo? Entonces, bueno, tengo aquí, esto funciona por escenas, entonces tengo un panel de escenas. Aquí estoy viendo lo que sucede en la escena. Tengo aquí una escena que dice solo pantalla y aquí abajo tengo como plequitas que puedo activar y desactivar. Entonces puedes crear tus plecas que tengan transparencia para que se vea esto de aquí. Aquí tengo Go Live y desde aquí puedo elegir si quiero ir a Facebook, a Periscope, Twitch, YouTube o incluso Restream o Switchboard Live. ¿Qué hacen el Restream y el Switchboard? El Restream te permite conectar a más de una cuenta a la vez, pero dicen que es gratis pero luego es medio complicado echar a andar todo esto. Entonces, si quisieras transmitir a Facebook y YouTube al mismo tiempo podrías usar Restream. Yo te sugeriría que probaran una o la otra. Aquí podríamos irnos a YouTube. Igual en Facebook podría mandar al podcast o podría mandar a mi cuenta privada. Y aquí poner en el timeline pero solo para mí. Entonces, ahí también puedes ir definiendo esto y haciendo pruebitas. Ahora, aquí abajo ves que está entrando el audio y como tengo conectado el driver de la suma L8 todo lo que estamos escuchando aquí mi voz y otras cosas. Vamos a poner aquí por ejemplo ahí tenemos un audio que estás escuchando nada más que ese audio está muy fuerte. ¿Por qué? Porque me pasa lo mismo que en tu mezcladora que lo que entra antes de la ganancia bueno, después de la ganancia ese es el volumen que sale acá. Entonces vas a tener que jugar con la mezcla porque por más que yo le suba, le baja al fader ya no afecta eso. Ahí yo tendría que jugar un poquito con los volúmenes para que esto quede bien. Otra alternativa que creo que podría ser es que en vez de que la pista sea un audio sea un video. El video puede ser algo que ni siquiera se vea pero que sea un video. Entonces por ejemplo si yo tengo aquí un video y le agrego un video y le doy playback este video va a aparecer aquí como movie o como sistema audio. Entonces yo podría arrastrar cualquier video para acá y ese video pues podría ser un quick time que tenga audio ¿sale? Y entonces el audio va a salir aquí a movie en otro canal que puedes balancear independientemente de la voz. ¿No? Y desde aquí saldría la voz con los procesos que ella está usando normalmente. Eso también podría ser. Ahora esta cosa aquí también me permite poner esto por ejemplo lo que escuchaste hace rato que estaba muy fuerte lo lancé desde la mezcladora pero si lo tengo aquí ves que aquí en Sound Effects hay un sonido y le puedo bajar para que esto no tape la voz. ¿No? Hay un código morse por ahí oculto. ¿No? Sí es neta sí tiene un mensaje oculto este temita musical. Entonces ella podría lanzar su pista desde acá y esto se estaría transmitiendo inmediatamente. Tiene la ventaja de que todo lo que transmite se está grabando y se está grabando con muy buena calidad. Entonces si se hizo streaming y la calidad no fue tan buena tú tienes un archivo en la computadora que luego puedes subir a YouTube y tenerlo con buena calidad. Ok. Entonces podrías hacer algo como lo que yo hago de mandar a Facebook transmitir en Facebook y una vez que termina la transmisión este archivo que está guardado en tu disco duro lo subes a YouTube. ¿No? Sí, perfecto. Y aquí abajo le puedes poner la descripción del programa y todo el asunto. No sé si llegaste a ver unos videitos que subí a YouTube de Monument Valley de un juego. No, creo que no. ¿No? Bueno, fíjate esto de acá. Te voy a dar pausa. Esto es un video que ya prefabriqué antes y ahorita estoy corriendo un video y esto es mi video pero como que no se está viendo, etc. Yo tengo que hacer un cambiocito acá. Deja ver. Déjame cambiarme aquí a otra camarita. Segundito. Ok. Ahí me ves en pantalla completa, ¿no? Aquí arriba. Y me ves con pantalla verde. Así es. Yo desde aquí le puedo poner plecas y puedo decirle mira, ponle un fondo de pantalla pero no quiero eso. Quiero hacer green screen y quiero poner transparente. Entonces, esto significa que si yo tengo alguna otra cosa como un video que podría tener aquí Resume Last Video yo puedo poner esto como un picture in picture. Ok. Entonces ahí me estás viendo a mí con fondo transparente viendo hacia acá que en realidad estoy viendo hacia la pantalla la cámara la tengo aquí a la derecha de la cámara tengo esto. Entonces ya más o menos tengo medido esto y yo normalmente estos videos los grabé con el iPad completamente puesto acá. Lo puedes hacer en vivo también pero precisamente para tener un mejor balance lo convertí en un video. Entonces yo le puedo decir pues vamos a darle play. ¿Sale? y yo aquí voy explicando justo lo que pasa en el video. Entonces ahí podría simular que estoy viendo miren este juego está padrísimo es el fin del juego. Entonces ahí estamos cargando y tú puedes hacer esto justamente como si fuera un este pues un audio que en realidad es un video. Claro. Esto es un te digo un programa muy versátil para Mac muy fácil de usar que no tiene gran complicación y puedes conectar directamente la interfaz. Casi todos los programas que hacen esto te consideran la salida como como si estuvieras compartiendo pantalla. Ok. Y de las cosas padres de esto es que como tienes del lado izquierdo tus diferentes escenas tú puedes pasar de una escena a otra sin ninguna bronca. Claro. Entonces hace tiempo por ejemplo con Rodrigo Hernández hicimos un streaming pero como no podía él venir al estudio ni yo a su estudio él grabó o incluso pusimos una grabación que ya habíamos hecho. Entonces tú puedes ir definiendo aquí qué hay en cada cosa. Estuviéramos conectados vía Skype también cualquier cosa que hagas con Skype se puede integrar aquí automáticamente. Y funciona muy 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 bien. Tienes una salida de audio por cada elemento. Ese podría ser una alternativa. Vamos a dejar esto y nos vamos a otro que tú que le te gusta estudiar estas cosas y que te gustan las cosas gratis vamos a buscar OBS no sé si has oído hablar del OBS el Open Broadcast Software o Broadcasters Software funciona en todas las plataformas es totalmente gratuito y es como un switcher de video que tú puedes programar para hacer streaming a Facebook a YouTube o a donde quieras. Generalmente se recomienda que solo vayas a un lugar o sea que no trates o sea que no trates de hacer Facebook y YouTube al mismo tiempo porque son como dices animales diferentes no YouTube tiene una compresión diferente entonces si quieren calidad y generas un video que por ejemplo con el Ecam lo podrías grabar ese video cuando lo subes a YouTube te va a respetar la mejor calidad del video y va a tratar de codificar las diferentes formas para que todos lo escuchen lo mejor posible entonces ahí tendríamos si la fuente sale directamente de la voz que va a una mezcladora que en realidad es un software que tienes conectado un micrófono y la pista pues ya con eso estás o sea lo que sale de los audífonos se va directamente a la transmisión este tú que tienes tiempo ahorita te recomendaría mucho instalarlo y probarlo ok perfecto si tienes camaritas puedes usar Logitech que funciona muy bien esto lo usan mucho los gamers entonces tienen el Discord no sé si tú usas el Discord que luego igual y me tienes que explicar qué es eso pero es como una especie de chat interacción para que puedas en paralelo así es como yo lo entiendo que puedas estar jugando y mientras tanto estás comunicándote con los demás y puedes mandar audio y demás entonces también el Discord podría ser una opción de que no sé estás transmitiendo un video pero en Discord estás mandando el audio porque en Discord puedes mandar un playlist en Spotify y demás cosas entonces eso o sea si lo usan los gamers puede funcionar bien entonces si ya le sabes un poquito de eso podrías pensar en un flujo de trabajo parecido a eso esa la ventaja es que es totalmente gratuito yo no lo he usado mucho tengo muchas ganas de aprender entonces pues le tengo que pedir ayuda a mis alumnos para que me echen aquí velocidad y yo pueda aprender a usar el OBS otro que no es tan en vivo es este que ya te alguna vez te comenté de este programita que se llama ScreenFlow ¿no? sí este te permite capturar la pantalla y la cámara y lo que haces en el teclado y tu voz todo en canales separados y luego puedes editar y puedes agregarle cosas y tienes un editor para hacer zoom in zoom out etcétera entonces este es un programa diseñado para hacer tutoriales pero está muy completo cuesta unos creo que 90 y tantos dólares por ahí se oye un ruidito ¿tú también oíste un ruidito o no? ¿y fue tu celular? no no la transmisión ok bueno no, no pasó nada pero el ScreenFlow nos permite grabar como si fuera un tutorial y luego editar cosa que yo recomendaría no hacerlo ¿no? o sea tú quieres la experiencia en vivo y quieres la experiencia en vivo aunque haya si la calidad de audio no es espectacular creo que no es importante con tal de que te mantengas conectado con tu audiencia ¿no? de estos streamings que estamos haciendo con Rodrigo por ejemplo hablamos un poco de todo o sea realmente no tenemos un plan fijo no tenemos una una rutina específica de que hablar pero el hecho de que en el e-cam yo puedo ver los comentarios de Facebook que me están haciendo y los puedo agregar al stream y los puedo agregar a la pantalla para que la gente los vea eso como que jala mucho rating ¿no? porque entonces estás dándole gusto a la gente o si le puedes pedir al público qué canción quieres que canten o en qué orden esa retroalimentación te ayuda un montón es algo más o menos lo que quisiera yo poder hacer exacto ¿no? entonces tenemos que buscar algo que sea muy interactivo ¿ya tiene cuenta en Instagram? sí ¿en cuál se mueve más? ¿Instagram o Facebook? Facebook ok tal vez sería interesante migrar un poquito a Instagram y también simplemente transmitir con un celular ok ¿no? o sea poner la pista así como sonido ambiental y sobre eso cantar ok es mucho más auténtico es muy directo es muy íntimo es muy personal y si es una canción o no sé que pidas a ver qué canción quieren escuchar y la gente interactúa y va saludando a la gente mientras están ahí el Instagram te permite hacer eso desde el celular y está diseñado para eso creo que también valdría la pena intentarlo el Facebook sí mucha gente usa Facebook pero la gran mayoría está en Instagram ¿no? entonces pues igual que intenten un poquito de eso si quisieran hacer algo muy posproducido pues ScreenFlow pero pues creo que no va por ahí ¿no? claro este Zoom por ejemplo chécale ahí en tu camarita en las en las opciones de la cámara video settings tienes ahorita tu cámara de la compu ¿verdad? así es o es una webcam no de la computadora ok ¿te aparece algo de Enable HD? sí ¿lo tienes activo? no está desactivado ok mira si lo activas te voy a ver en HD pero obviamente le estás cargando la mano al sistema y a la transmisión claro claro y por supuesto que eso arrastra más latencia y demás ¿no? pero pues podrías usar incluso el mismo Zoom para hacer una transmisión y transmitir si en el Zoom por ejemplo como lo que hice hoy te pasé una un número y una contraseña tú puedes transmitir hasta 40 minutos y ves a todo el mundo y están con video y es una interacción muy fluida muy fácil de trabajar y es como muy personalizado muchos maestros de no sé de los que están en gimnasios yoga y demás están transmitiendo en Zoom puedes monetizar entonces podrías cobrar por el acceso o hacer un grupo abierto o hacer un grupo para que la gente opine o que incluso se pongan a cantar contigo ¿no? entonces también pues por ahí por ahí va estoy pensando en qué otras alternativas te podría sugerir pero yo me iría primero con lo más simple o sea no casi casi ni conectar interfaz abrir un celular con Instagram y transmitir ok eso sería como la versión más fácil ¿por qué te lo digo? porque ya me conoces que soy muy Clavation entonces por ser tan Clavation el otro día se me colapsó toda la transmisión por querer transmitir desde la L8 con el micrófono conectado y con el hardware y no sé qué tanta cosa y con que tuve una fallita esto fue más bronca de Zoom pero Zoom me cambiaba de la L8 al micrófono interno y luego otra vez a la L8 y luego a la pantalla y luego otra vez a la L8 y cambiaba la entrada aleatoriamente y fue un fracaso total la transmisión por eso lo que tú me estás escuchando ahorita es esta diademita que pues es un microfonito que va directo a la consola pero pues estas transmisiones pueden ser con el micro que va directito a la Behringer claro o sea lo importante aquí te voy a mostrar aquí mis settings de audio si ves esta pantalla ¿verdad? tengo este setting de audio directo aquí a la L8 todo lo que sale de la L8 es lo que tú estás escuchando ¿no? pero creo que es excesivo llevarte ese amiguito de del estudio live para tener dos canales ¿no? creo que no no sé no amerita la vuelta ni la mudanza en ese caso mejor que ella vaya al estudio y cante pero entonces eso se pierde la espontaneidad porque justamente lo que queremos ahorita es que si ella tiene ganas de cantar algo no siempre sea en el horario fijo sino que pueda ser cuando se le ocurra ¿no? y que sea el flujo de trabajo más sencillo claro entonces yo te recomendaría eso primero algo súper 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 sencillo segundo paso tal vez probar con directamente Facebook sin nada adicional ¿no? es más si tienes tiempo todavía sí, adelante, adelante deja ver si me puedo conectar al Chrome ok eso no se me bueno no se me pasó el necesitas el Chrome para hacer esta transmisión bien porque si no no reconoce las camaritas sí entonces vamos a hacer aquí una un video en vivo y a ver si no nos balconeamos públicamente pues ahí ya está abriendo el Live Producer y vamos a ponerle aquí los settings creo que mis chicas están viendo Netflix porque esto está muy lento entonces voy a compartir en mi biografía con amigos concretos entonces mira ahí puse a Carlos entonces vamos a quitar a Carlos bueno si no se dice entera tampoco pasa nada ahí estamos y ves que ya aparece mi camarita sí ok pero hay una latencia espantosa aquí me dice mira HD Pro Webcam sale o puedo compartir mi pantalla entonces si ella quiere hablar de cómo compone todo este rollo está bien y aquí estoy poniendo el Zoom Default Driver ok a ver nada más quiero estar clicando esto tienes por ahí el Facebook abierto a ver vamos a transmitir bueno de hecho aquí podríamos cambiarle pero yo creo que si ella conectara su interfaz y todo lo que está escuchando como en mi caso ahorita estoy escuchando mis audífonos eso podría funcionar ok yo me estoy escuchando bien pero me estoy moviendo lentísimo aquí en la camarita claro entonces ya estoy en 3, 2, 1 ya estoy transmitiendo y voy a revisar aquí en mi celular igual chécale ahí a ver si en el Facebook en tu en tu timeline ya te aparece una transmisión y en teoría pues ya estaríamos transmitiendo nada más habría que verificar si esto que estoy grabando si se escucha allá aquí como que algo se trabó está pensando digo también le estoy cargando la mano a la compu pobre compusita es una una máquina viejita y este le estoy queriendo hacer aparte de streaming contigo quiero hacer streaming en Facebook entonces hay que considerar eso esta máquina que te compraste ya tiene más gigas de RAM no? si ya ya trae 32 uuuh que buena onda y es una iMac o que es? una iMac oh que bonito entonces esa no tiene ninguna bronca no hasta ya jala ahora si no hay problemas como los que estábamos viviendo antes pero tengo que ahora ya no podemos revivir a la otra por eso estábamos pues esa déjala abandonada un ratito y luego este bueno esto fue un epic fail porque no no pude charlar esto pero está iniciando la transmisión y sigue tratando de iniciar la transmisión pero si solo usaras Facebook yo creo que ah mira ya está ya está transmitiendo entonces se tardó un ratito pero pues esta podría ser una alternativa yo francamente me iría más por por Instagram ok porque porque Instagram está integrado en Facebook si tú transmites en Instagram puedes transmitir en Facebook pero tiene que ser desde el celular ok ahí está ya te contesté ya te escribí yo todavía no lo veo pero igual aquí estoy tratando de hacer demasiadas cosas entonces la ventaja del Instagram es que ves en el timeline lo que te están pidiendo lo que están diciendo igual aquí podrías ver esto y váyanse tal vez con la versión más pues más sencilla aquí ya tengo una persona viendo comentario exacto entonces aquí hay una repetición entonces eso te permite interactuar pero el Instagram desde mi punto de vista es mucho más fácil de usar según yo según yo digo también no soy tan conocedor del Instagram si tú publicas en Instagram en una fanpage yo puedo pedir que del Instagram se vaya la fanpage todo lo que ponga en Instagram entonces si ese es un video en vivo tienes eso la otra ventaja del Instagram es que va midiendo si la gente aguanta un minuto o no ok y en este caso seguro van a aguantar un minuto o no y eso es muy bueno para los analytics de lo que observa Instagram si quieren escuchar este contenido es muy importante y le dan como más rating pues puedes hablar el primer minuto de qué canciones quieres tocar o cantar y lo demás pues ya se genera automáticamente y pues tal vez enlazar ciertas cosas mi flujo de trabajo últimamente ha sido del podcast que tú lo conoces fue pues sí grabar audio pero ya se ha ido modificando un poquito hacer video tengo contenido en video y ese contenido es descriptivo yo puedo convertirlo en un podcast de audio y publicarlo en un podcast de audio que también sería una opción pero no creo que ahorita sea muy buena idea más bien yo creo que sería video cuidar iluminación que esté bien iluminado el lugar que tengan pues que sea un lugar agradable y que literal o sea estás invitando a la gente a tu casa o a tu estudio entonces pues mi idea sería empiecen con una transmisión pequeña insisto Instagram creo que pueden ganar mucho más con Instagram que con otras cosas ahorita yo estoy evaluando si hago un Facebook Live tal vez podría poner el teléfono no sé tal vez aquí arriba o en algún otro lado mostrando lo que estoy o sea desde el Instagram lanzar el Instagram que el Instagram esté viendo la pantalla lo que estoy streameando y hacer streaming en dos lugares al mismo tiempo claro que también es una alternativa pero no te recomiendo ahorita invertir mucho en software ok porque ¿quién va a monetizar eso? ese es el problema entonces OBS creo que es una muy buena alternativa como para que le empieces a estudiar porque te ofrece prácticamente todo y déjame buscar aquí voy a regresarme al Safari pero stream to Facebook and YouTube at the same time casi todos ellos te recomiendan un plugin de OBS ok ahora hay servicios como Restream en donde te das de alta no lo hagas pero Restream te vende la idea de mira date de alta conmigo y entonces desde aquí dame tu cuenta de Facebook y dame tu cuenta de YouTube y entonces el servicio con el que estás haciendo el streaming es Restream.io ok y Restream se encarga de re-streamear en los dos lugares o en tres o en cuatro lugares ok este OBS hace exactamente lo mismo con un plugin ok ahora había otro servicio déjame checar aquí entre en mi chismógrafo aquí me voy a balconear este es el programa con el que anoto todos mis pendientes ajá y según yo vamos a ver algo de Hula Hula TV existe a ver vamos a buscarlo por acá es un servicio que usan principalmente mujeres a ver si es este Hula TV ok no es cierto ¿cómo se llamaba? por eso no lo anoté voy a poner .tv a ver que tantas cosas Lula TV Lula TV se parecía pero no es lo mismo ok Lula L-O-L-A .tv se supone que este es un servicio gratuito que te permite streamear desde creo que es desde Chrome entonces ahí tendrían que considerar eso porque según yo esto se integra solo con el navegador de Chrome pero mira se integra con todo Instagram YouTube Facebook Twitter Twitch TikTok puedes prácticamente transmitir una vez y se va a todos lados entonces la cosa es que esto es basado en un navegador pero si también echarle un vistazo a esto Lula TV aquí hay una chava explicando esto ella hace muchos videos están muy como rositas muy para mujeres pero eso no es el tema esto está padrísimo para transmitir cualquier contenido y se va directamente a otros lados yo lo evalué y no me fui tanto por acá porque esto tiene que estar basado en un browser y entonces yo prefería el flujo de trabajo de grabar en mi plataforma pero eso es una muy buena alternativa de que prendes la compu abres esto te pones a hacer un streaming tienes tu pantallita tienes tu camarita y puedes transmitir el video el audio de lo que estés viendo ahí incluso se me ocurre que tengas como una presentación entre comillas de keynote o de powerpoint y cada diapositiva es una canción con el audio de la canción entonces si te dicen a ver la canción tal es como una rockola y te vas a la diapositiva 28 y le das play y automáticamente corre esa canción claro es más hasta se me ocurre ahorita en vivo decir ok si estás en una conferencia de zoom sale y diseño ya ves que en las presentaciones puede ser contenido interactivo a ver quien es el primero pues tal ok juanito te toca escoger la canción entonces le das control de tu computadora juanito él le da click en una canción esa canción empieza y te pone a cantar a la gente le gusta mucho esta interacción de que los menciones de que los haga sentir importantes de que los tomes en cuenta entonces creo que más que simplemente la calidad del audio creo que hay otros factores que pueden ayudar primero a generar volumen y a partir de eso pues ya hacer otras cosas y esto digo cuando empecé con los programas de Rodrigo los primeros programas pues nadie nos escuchaba pero había gente escuchando los pregrabábamos y luego los poníamos al aire y entonces hablábamos de lo que nosotros queríamos hablar pero a raíz del coronavirus empezamos a transmitir y entonces la gente nos daba comentarios y entonces cambiábamos de tema al vuelo mientras ellos nos iban sugiriendo cosas y eso cambió toda la dinámica en la primera transmisión tuvimos como alcance de 200 en la segunda tuvimos como 600 en la tercera llegamos a 1000 y en las últimas hemos llegado a 3000 3500 casi 4000 de alcance el alcance es un término muy variable de Facebook que no es exactamente la gente que te vio pero es la gente que te pudo haber visto por el digamos por los algoritmos que utiliza Facebook también que vayan midiendo con cada transmisión que funciona mejor pero de verdad yo considero que deberían empezar con algo muy simple muy muy simple y se nota que ya tienes hambre es que no has comido no te preocupes claro desayunaste muy tarde o no como a las 12 entonces bueno si está más o menos justificado pero bueno no te pases tampoco no te malpases con la comida pues no sé si o sea no sé si te sirvió esto que me ocurren algunas otras cosas te las mando ahí por el chat y no sé si me permitas subir esto al YouTube claro si se vale en caso de que sirva igual alguien le puede ayudar pues si porque seguramente no soy la única persona que está teniendo ese tipo de dudas en cómo poder realizar una especie de programación así exacto entonces antes de irnos échate el comercial como se llama tu estudio más o menos a qué te dedicas por si te quieren contactar cómo te contactan estoy en Facebook en Instagram como Platypus Recording Studio también en YouTube ahí hay un pequeño videito de más o menos cómo trabajé con un rapero hicimos toda la instrumental cómo trabajé con sus voces y empezamos a hacer de una sola persona empecé a hacer diferentes voces y usar muchas cosas dobles y diferentes técnicas ok pues yo estoy aquí en Platypus Recording Studio normalmente lo que trabajo es mezcla y master también puedo hacer algunas pequeñas grabaciones de voz sobre todo por el pequeño boom el booth que tengo porque tienes una cabina pequeñita pero está muy padre para grabar voces sí para voces me sirve de obrajes ahorita me tocó hacer el de un Assassin's Creed para Estados Unidos vino un actor de doblaje que estaba en México le tocó estar en México y tenía que mandar el casting entonces pues ya vino para acá entonces muchas cosas diseños sonoros arreglos y con sana distancia si aceptas que la gente vaya a tu estudio si fuera necesario el problema ahorita sigo trabajando aquí estamos dando citas todavía una persona al día y estamos teniendo nuestras medidas sanitarias para seguir trabajando porque pues ahorita sin chamba está difícil la situación ok pero bueno entonces te pueden buscar en redes sociales ¿no? sí cualquier duda y andamos bien todos pues muchísimas gracias por tu ayuda y de verdad que nos bueno a mí y a todos los que están viendo seguramente nos has abierto el panorama muy gratamente para poder empezar a experimentar y también ver que otras opciones tenemos ¿no? no solo es una opción la que existe y también digo quiero comentar que esto no se queda nada más en una en una sola sesión o sea si tienen más dudas o más comentarios aprovechen que con Rodrigo Hernández con Felipe Capilla y con otros estamos haciendo este programa a veces los martes y los domingos entonces el próximo domingo si no hay un tema y se quieren conectar pues justamente podemos sacar este tipo de cosas y ayudarles también en una transmisión de Facebook entonces si si tienen ganas de tener asesorías gratis pues este es el canal ¿no? y de la misma forma que si si ustedes me permiten grabarlos mientras doy una asesoría pues no les cobro eso es mi mi digamos mi catafixia ¿no? no te cobro la asesoría pero este me sirve como material si tú lo permites que lo suba a YouTube como para que otros también les sirva ¿no? entonces todos salimos ganando con eso y eso es ganar ganar exacto ¿no? bueno pues ponte a comer algo ¿no? para que no desfallezcas ¿vale? bueno nos vemos saludo sale bye con ¡Gracias!